¡Chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Seguimos el día de hoy con Custom Map Calabuz, hay una pieza bugueada en la... ¿Qué pasa aquí? Sí, esa pieza... Este mapa no lo han visto pero lo conocemos Esa pieza luego se puede coger, o sea, es como... No sé... Hola ¿Qué tal, Calabuz? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo te trata? Están investigando el fondo del mapa, el trasfondo Muy bueno, ¿eh? Lo que hay abajo Me parece curioso que no te acuerdes Me acuerdo perfectamente, pero es un mapa que no subimos porque... No me acuerdo qué pasó, pero lo hemos jugado Uno, faileamos dos, perdiste el gameplay Aun faileándolo no íbamos a subir Calavera, calavera, hermano Lo faileamos de forma muy dramática, pero aun con fail lo íbamos a subir, pero se te ha perdido el gameplay Deja de fragear, tío ¿Qué tal, qué tal, me meto a los dos, mi macho? 15-11, cabrón Vamos ¿Quién lleva 15? Tú, joder, tú ¡Oh! Hijo de puta, vaya tapón me ha hecho Hijo del mal Tú, vamos a sufrir, ¿eh? Como no abramos Eh, abrimos Abierto Pieza el escudo Papadre Dinero Vaya mierda ¡Hola! Otra pieza por aquí Bueno, que sí vamos a sufrir Bueno, la phaser revienta, ¿eh? Sí Eh, tú, hermano Deja de matar ahí, por favor Hay almas por todo el mapa I know I know you want me Ah, na, 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 na Hostia, la luz I know you want me Ahí va, que no lo he enchufado ¿Dónde está? ¿De power? Eh, no lo sé Vale, vale, vale Pensaba que Lo de hostia que no lo he enchufado Pensaba que lo decías en serio No, no, que me he quedado todo trabado O sea Cuando has dicho Cuando has dicho lo de ¿Dónde está la luz? Me ha petado un cojón, básicamente Vamos a salvar a tu compañero Sin que se dé cuenta Es una pasada, tío ¿Yo o tú? Yo, a ti ¿Tenía uno detrás? Oh, caputo Tenía un cojón detrás Bueno, que caigas pa' mí Cien por cien ¡Adiós! ¿Puedes abrir la siguiente? Vámonos por el otro lado ¿Qué? Abro He abierto, he abierto Empieza el bastón AK-74 Que es un castaño Socorro Empieza Del no sé qué Porque hay tantas piezas Tú, yo veo Adiós Me acaba de pillar un escopeto Tú me picas la nariz Me cago en San Blas Porque has abierto el otro lado Melón Porque hay almas aquí Ah, no, no, no No pasa nada, no pasa nada Llevo un buen orden, calabús Te flameo sin sentido Pero no abras esa puerta Que no Que pierdes dinero No, no, si de hecho Pierdes dinero yo creo que abriendo todas Pero bueno No, has hecho bien porque Has abierto la barata En realidad Vale Adiós Estoy muy solo llenando almas Me siento solo en este custom No sé lo que está pasando Pero me siento fatality ¿Qué estás haciendo? Pues yo estaba avanzando en el mapa ¿Cómo te lo estás pasando, eh? Hola, hola, hola Bueno, lo de los rayos es un canteo, eh Vale, llenamos alma ¿Qué arma llevas? Eh, la mano war Bueno, llevo un escopeto Que es un poco chuscardo, eh Nada, su título no es mal Aparte de por los pedos Me voy Que hueles mal ¿A dónde? Vamos a pillar esto, tío Yo que sé Yo que sé Un arma Eh Error ¿Qué arma llevas? Estás En manovar otra vez Vale, ¿y dónde estás? En En las almas En las almas Bueno, voy a pillar esto Voy a pillar el escudo Vale, pillado ¿Cuánta pasta costará? La puerta, Calabuz No hay bebida Estoy pasando mal, eh Bebida no ni... Vale, la pillo Pilla Presti Bueno Sí, pero a mí me va a costar 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 Se está poniendo esto complicado, Calabuz Se complica, brother La pieza al principio Se puede coger ya Venga A chantar, hermanos Abro puerta Ala, pero que llevas un pastizo Vale, ya se puede pillar la pieza Esto es un robo Esto es un jodido robo Este chaval no tiene coherencia de lo que es Adiós ¿Quién me ha dado el trueno? Pues tú Te lo han dado a ti Tú, tú No sé, me sale el símbolo abajo, a ver Puta, adiós ¿Cuándo he pillado yo el trueno? O sea, ¿por qué? ¿De dónde? Aquí en el lagazo ¡Ah! Has dado la luz, ¿verdad? Uh, 1710 Casi me he petado un riñón ¿Dónde está el doble tiro? Pieza de no sé qué A mí me está petando la vida Básicamente ¿Tú cuántas piezas hay? 160, no lo sé No lo sé, calabuz Infinitas Está petando la historia, la vida Vale, necesito algún zombi Facilito, este ¡Oh, dinero y por dos! Vale Oye, que eres un puto ricachón Hermano Eso sí Fraguear a muerte Llenar almas ¿Para qué? Que agüino Crack No, no Te voy a puto reportar Voy a ser como un random Pues cuidado Tía Igual hay un número de zombis Bastante importante Hay cagalera Vale Vale, bueno Tiramos una de caja Vale, ¿dónde está Dabel? ¡Oh! ¿Qué arma te ha dado? ¡Oh! ¿Qué arma te ha dado? La ha liado un poco ¿Llenas tú enfrente y yo aquí? Sí, lleno Hola Hostia, que hay calavera, bro Llena Haze Tú, tienes que abrir puertas, ¿eh? No me jodas Sí, ahora abro Ricachón Llenemos Qué asco de tío Gracias Se llenarán Puto, ¿no? Se llenarán Pero vamos Oye Podre, que mapa más Cafa, ¿quién puto? ¡Pah! No me acordaba del principio ¿Has pillado la del principio? ¿La que? ¿Un poco de todo? Sí, 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 sí Vale, daiquiri Pa' casa Eh, munición infinita Me cago en tu puta vida Infinity, amo Calabuz La pillo Tres, dos, uno It's yours, bro Y botas, por si acaso Oh, monos ¿Quién va al pollas? ¿Cómo? Deja de pillar bonificaciones Oye, eres un puto bucado ¿Qué va? Venga Al revés Si me he gastado en caja Tres tiradas de mierda, tío Jerónimo Eh, aquí hay almas Puedo llenar desde aquí ¿Ah, sí? Vamos a flipar luego para el final, eh Munición ¿Lleva bien? Pero quién Oh, bebida Está min Hostia, tenía que haberte dejado comprar, ¿verdad? Eh, ¿cuántas llevas? Cinco Yo también Ah Hombre, igual esta mina sí que me la podría haber Igual hay que llenar la calavera de aquí enfrente, ¿no? Ah, que está llena también Abril Está llena, pues Abril Abril Abril, mayo Y todo lo que tú quieras Calavera aquí Pieza al escudo Madre de mi vida, tío Vale, me acuerdo de esto Dos y tres que voy dejando Vamos Vale, la viuda Obviamente la podemos comprar Hasta que no tengamos el dinero Requerido Aunque Abril también podría haber dicho Carolina Abril Aquí hay una pieza Uh Hay una pieza por ahí, ¿eh? Venga ¿Dónde? Pues Es que no me gustaría nada caerme, ¿eh? A mí tampoco Y esta puerta que se abría Con las armas Fuck Vamos ¿Cómo? ¿Qué bien? ¿Hemos llenado todo? Qué troll Ahora Vale Tío Quiero pillar la maldita STG O sea, dejar de venir Putos Adiós, si está prestiguita todavía Y para montar Buah, buah ¿Ahora qué? ¿Ahora qué pasa? Toma Que viene Kala y te roba todos Hostia, la tiga Hermanos Están llenas todas, ¿no? Eh, ha puesto lo de Magic Door Sí Vale, esto me lo pillo Ya va N-I-S-T-G Me lo pillo esto La coce está por abajo Quiero recordar Vale, additional parts Adicional parts Vale, me estoy viniendo arriba, calabús Traftear Demasiado, diría yo Vamos ¡Hala, hala, hala! ¿Qué pasa? ¿Cómo suena? ¿En serio? Pero descomunal Vale, faltan tres piezas Santo señor del verbo divino Del topo de los cojones Asqueroso ¿Faltan qué? Tres piezas O sea, bueno, sí Estarán por arriba, ¿no? Supongo 4.400 Vale, sí Faltan dos piezas ahora Vale, salimos por aquí ¡Salimos, casillas! Salimos Me he rascado la nariz ahí como un cabrón Vale, no me toques Asqueroso Habías pillado balas, creo Sí, me encanta No lo sé Yo no voy a pillar bastón, eh De momento Yo igual hago la trampilla Munición infinita, hermano Ah, que no tengo double tiro, tío Double tiro Double tiro yo tampoco No está, ¿no? Todavía Eh, no Pero casi sale en worth No pillarlo De momento Cuando no mueran Igual me río Morirán, calabús Son los putos ambos, tío ¿Por qué? ¿Por qué es lo suyo? ¿Por qué? Porque son zombies Oye, estos mapas En los que no podemos hablar prácticamente de nada Y solo del custom Porque es tryhard En cierto modo me gusta, eh Que no te gusta En cierto modo me gusta Ah, a mí también Es como... Porque quiere decir que la gente va a estar tensa también No, no lo sé Igual se la puto pela, ¿sabes? Bueno Hay de todo Oye ¿Qué has hecho con tu fucking money? Bastard Usas Vale, ahora puedo pillar esto ¡No! Podemos pagar esto ¡Adiós! Pillar otra pieza del escudo Vale, voy montando el otro escudo ¿No era de bastón? Eh, sí, perdón Eh, que no me deja Tú, tú, tú Vale ¿Qué? Ahora Eh, no puedo montar a la vez que tú ¡Lol! Vale, te he pillado otra pieza, eh ¿Verdad? ¿Otra? Sí Otra más, sí cabe Y otra más Creo que te he pillado ya todas Eh, se me ha bugueado el último este, eh ¿Cómo? Ahí va padre ayudarte A ver, cubres Intenta montarlo tú Se me ha bugueado No, no, no ¿Cuál? ¿Qué dices? Si este está montado ¡Ah, coño! Vale, se me ha bugueado Vale, falta una pieza Porque lo tengo yo Claro, porque le has pillado Que no me toquen los cojones No sé qué era ese que faltaba ¡Famís asquerosos! ¡Ugh! Doble tiro Esto sí que es un cambio de cerebros Uy ¡Uy! ¡Dame el puto escudo! Puto campeón ¡Vamos! Muere, 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 bicho Vale, falta una pieza, eh Brother ¡Adiós! Se ha abierto la última puerta Vale, ¿cuánto era? 10.000 putos colegos Hostia, va sobradísimo Está el pacapunchos El chungo que me lo he pillado Mira, cuántas cosas Pero cuántas puertas 10.000 putos Ya me acuerdo por qué tardamos tanto Pensé que ya teníamos el final desbloqueado Y todavía quedan una puerta de 10.000 Y otra Creo Vale, a ver Vas a ser tan cutre de tirar solo de bastón En vez de... Pues es que no llevo balas ahora mismo, hermano Puedes comprar Uy, qué perrería ¡Tiempo! Eres un discó, boludo Bueno, es asqueroso ¡Holo! Hostia Me pica la nariz ¡Ah! ¿Y yo? ¿Cómo se matan con la viuda? ¿De 4 puñaladas? ¿Qué dices? Bueno, es largo la 16, eh Yo ya, pero bueno, así, ¿no? No sé Pues puede ser De 4 Te he pillado ¡Ah! Dios Habías abierto la de arriba del todo, ¿verdad? Una de ellas Uno, dos, tres y cuatro A chatar Tú, soy inmortal, eh O sea, tengo el rayo más máquina de muerte Me estoy volviendo loco Bueno, eso de la última puerta Ja, ja Ja, ja Lo has inventado como cual topo, eh Falta una puerta, ¿no? Falta 10.000 Pues eso que te decía que faltan 10.000 Una puerta de 10.000 Yo he abierto una de 6.000 Crack Estoy viniendo muy arriba O sea, estoy apuñalando todavía en la ronda ¡Oh! ¡Uy! ¡Qué colegios! Casi me caigo Que me caigo Lleva los rayitos, ¿no? Sí Pero se me ha acabado ya Mento Me puto fucking presento A chantar Tito El que te foca El que te foca Podría seguir matando calabuz ¿Qué? Directamente Yo qué sé Te mate a muerte, dices A cuchillo se puede matar, eh Confío en ti Vale, tengo un problema Vale, no tengo problemas Tengo manos Sí, tengo un problema en la espalda Te iba a decir Tengo un problema de balas Pero tengo manos Vale Oh, munición infinita ¿Te va? ¿En serio? Vale, mira, pillo que a puto Vale, vale, bien Y la pillo, eh Y botillas ¿Te van bien? Sí, eh Siempre va bien ¿La pillas tú? Aguanta, aguanta Vale Bueno, ya sabes que yo pillando esas mierdas Soy un cono Eh, píala, píala Por favor, píala, píala Píala Qué asco de tío Te voy a volar la cabeza Cabrón Eres una llave inglesa ¿Querías acuchillar? ¿Querías acuchillar? ¿Por qué? 3, 2, 1, go Hacer todos los puntos rápido Me hago los puntos rápido, eh, carabuz Cuchilla, cuchilla Que hay que cargar Se me olvidaba esto Pero si tengo yo 8500 Vale O sea, ahorro pasta, ¿verdad? Lo que acabas de decir Vale, vale No disparo cacharro de ese Aunque no creas que no me apetece Como los aldeanos del Minecraft Grabamos un gameplay un día Haciendo solo ese ruido Comunicándonos así Creo que sería muy complicado, eh Demasiado Incluso sería más complicado Oh, la comunicación Ya, qué rico hubiese sido Quitarte todos esos zombies Lo digo por los puntos, eh Pues vente, vente aquí si quieres Vente aquí y te cubro el respawn que hay Vale Voy a ser buena gente Llevas... Eso sí No mejores ni hagas nada No, eso no lo voy a hacer Pero méteme Bueno, ni hagas nada Tendré que matar, ¿no? Sí, bueno, matar Es buena idea Tía, casi me quito la máquina de muerte Al ver que había pasado ronda Hola ¡Quinta! ¡Eso! ¡Me bala! Como los rapiña, padre Sí, rapiña Venga, estás solo Cómo en mi puta madre No te preocupes Me he bloqueado contigo, tío Da igual, calabuz Yo recupero todo Te vale forrarte Hincharte Mamarte Cuando se vaya a este rayo Disparo otro Y así Vas a vivir seguro Vale, te haces tú los puntos, eh Me pillo esto Píllalo Píllalo y ve al spawn Pa, 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 pa Que me tienes que salvar la vida Tuku, tuku, tuku Cómo mola esta habilidad, eh Es la polla Lo siento, hermanos Ah, adiós Tú has caído dos veces Ah, vale Suicidio Sí, es que me lo paso muy bien Quería probar el final del mapa Pero me mueres tú Intenta matar a la vez No, si solamente hay que meter aquí un disparo Y ya está Vale, y mata a los de arriba, creo Sí, sí Que ronda 20 apareces De una puta vez Caraplástica Hay que aguantar, carabuz Espera que se vaya el tiempo Y vas a flipar Oye, me encanta el salto al vacío Hay cadáveres de zombies volando Eso sí, tú no vuelas, eh No, yo no Mejor que si no me Si no me queda un buggez en el aire Y no me gusta Eh, hola Hola, ¿qué tal? Me escoltas, ¿no? Bueno No Buah, es el mejor rayo que he metido en mi vida Vea, escóltame Hola, estoy rojo Caigo, ¿eh? Qué bien te lo pasas, hermano Arriba, saco estiércol Vamos, corre, cerda Corre como si no hubiera un mañana Vale, estoy muerto No estás muerto Vamos, sígueme, sígueme Te escolto, pero sígueme Te estoy siguiendo Venga Aguantamos aquí un segundo Pillamos el por dos Y avanzamos Espera, titán Ayúdame a pillar titán, por favor Vale, ya está, dale Joder, soy el escolta profesional Sígueme, hermano Bueno ¿Te has pillado? No sé ni a lo que te estás pillando Vale Ha caído algo por abajo, ¿eh? Espérate, no subas Hostia Vale, buena Subas, dame un segundo Calavera Vale, hay munición La necesito de ir Ah, Dios Espera, que he gestionado un poco mal el dinero, ¿eh? Dame un segundo Vale Esto era más importante que tu propia vida Porque sin esto no te podría salvar Vámonos He gestionado un poco mal mi dinero, Poker Soy como Marko Glyph Yo creo que con el bastión se hacen pocos puentes ¿Verdad? ¿Verdad que lo pienso? Por favor, necesito que subas Vale Hola, ¿qué tal? Vamos para arriba, hermano ¿Para arriba? Eh, ayuda, ayuda Esto no mata ¿Qué ayuda? Vente, vente aquí Joder, que esto no mata Si tengo ahí el disparo Si solo te tienes que acercar al rango Detrás No te preocupes Se electrifica Te sigo ¿Qué quieres hacer aquí? Ah, no sé Quiero que te hagas puntos Ah, vale Pues métete ahí dentro En el De todos modos Hombre, cuando pueda, ¿no? Makaul y Culkin Venga Makaul Poder Me pica la nariz Tronco Ahí va a estar el rayo Continuamente 16.000 ¿Cuánto es el final? Ni lo he visto Dios, qué diferencia tú El doble tiro Si puedo hacer 3.000 chapos Me molaría, ¿eh? Buah, ese disparo es la polla Para tener prestigio Buah, la polla La polla, ya está Tengo todo controlado, calabuz Vale Vea Ah, que disparas abajo también Sí No, no, disparo abajo De hecho Ah, y mata arriba Joder Arriba y abajo mata Vale, pues Déjame matar a alguno de estos He buscado el punto céntrico Me pega alguien No sé por qué que le pasa al puto zombie Cuando se vaya ese rayo Pues se mete otro A ver si consigo hacer Puta madre Sigo 19.000 O sea, como suben las bajas Es un canteo ¿Está abierta la de 10.000? Sí, ¿no? Sí, esposo Sí, sí, sí Ah, este se puede montar ¿Qué haces que los bastones Le quitan dificultad a Triscap, eh? A Triscap Pues cuidado con tu vida Que tampoco diría yo lo mismo, eh? Cara, creo que si nos vamos abajo El respawn es mucho más basto, eh? De hecho Hala, ahí cojo el bastón más malo, tío Chocanabuz ha pillado un bastonardo ¿Este le has faltado al final? Eh, faltan piezas No, no, está buguet Debería poner que no hay piezas Está bugueado A mí hice ahí Tiene el parre, Kiret ¿Ah, sí? Sí Se le jodan A ver, es este El que falta Ah, ese lo llevo yo Y el otro lo llevas tú Ah, vale Bugue Está buguet ¡Eh! ¡Asqueroso! ¿Quién? El zombie Vale, oye Voy a matar un poco a balas, creo Vente aquí Paca panchos A tú, pancho ¿Pancho? Sí Sí, te voy a matar 12.000 de puerta, tú Me cago en su puta ¿Qué me he comprado? Joder Aquí puedo aguantar, eh Voy a hacerme unos punteles Voy sobrao, de momento No sé ni cómo voy sobrao Pero voy sobrao Oye, que me estoy hinchando a puntos ahora sí, eh ¡Ja! Tú, mola que flipas el bastón de viento Ah, ahora sí que te gusta, ¿no? Hombre Mola que flipas Mira, 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 mira ¡Qué guapo! ¡Hala, hala, hala! No le voy a matar nunca ¡Qué guapo, tú! Vale, deja de disparar, por favor Dispara balas ¿Qué es lo que estás haciendo? Tú, que dura 80 años el puto bastón Realmente digo que esto igual es la mejor Deja de disparar Estoy disparando balas Solo de estiércol Que yo hace que no tiro un bastón hace mil Están reventando, Puget No, 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 estoy bien Estoy disparando en distintas alturas Para llevarme todos ¡Qué tacaño! Mira el respawn, eh No, no, creo que acabo de hacer la mejor idea del mundo ¿Cuál? Voy a gastar muchísimas balas Pero renta Mola mucho, tío, este mapa De hecho, como ya lo hemos jugado Somos pros, pero... Cuidado esto el primer día que lo jugamos, eh Sí, 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 sí Que me voy a ver si me come Oye, Calabuz Estás matando a Triska, ¿verdad? No, porque mira Mis puntos no suben Eso es que no estoy matando tanto Vale Yo es que solo quiero Hacerme Treski y tener Presti, tío Tengo la maldita mejor idea 50.000 puntos, madre mía Yo solo quiero tener Presti Es que les cuesta muchísimo llegar Calabuz ¿Qué pasa? Creo que si estuviéramos juntos En la parte de abajo, igual Spawmean más... Creo que igual, eh ¿Tú crees? Yo creo que si estamos... Es que si estamos arriba Sí que aparecen... ¿Por qué no vamos arriba? Venga, vamos Eh... ¿Por qué no abres la puerta Para saber ya cuánto es el final? Pues porque la puedes abrir tú, ¿no? Sí, sí Con 200 puntos Coño, pero ahora los puntos, digo yo Ahora mismo que yo tengo 0 Da igual... Eh, no abras esa, esa no Ahora que tengo yo 0 Da igual quién la abras Y tú o yo Ya, pero bueno Si me voy haciendo yo puntos Y tú también Llegará el momento Que podamos abrir los dos, ¿no? En teoría vas a matar solo tú Bueno En teoría Me la voy a pasar un poco Por lo que va a venir Viniendo a ser los huevos, Calabuz Básicamente Eso significa que me ponga a matar Ronda 25 Eso significa que Que vas a matar Eh, que no tengo balas De bastón Vale Vale, chacho Estoy con 0 balas Vale ¿De todo? Sí Bueno, están muriendo Te toca a ti terminar el custom Me encanta Que salgan Oye, el respawn aquí parece que mola, eh Vale Habrá que ver cuando se unifique A ver si mola tanto O es una puta casta 845 47 Sí, sí Muelen, eh Muelen con un disparo Que flipas Lo que rentaría yo creo que es Estar en un punto medio En el que mates A los de abajo y a los de arriba Ya Y creo que desde aquí Podrían disparar abajo Sí, lo voy a hacer Aquí hay una rampita Si das a la rampita Yo creo que Voy a disparar aquí abajo Pero es que Creo que da igual Porque si dispara arriba Tampoco noto mucha diferencia, eh De muertes Bueno, igual sí Eh, han dejado algo Entonces el encargado De la munición ¿Dónde voy? Pues no lo sé Pero han dejado algo por ahí Ya, puto zombie Borracho Creo que te cubro todo eso Ese no, ¿ves? Ay, mima Uy Y balas ¡Hola! Hostia, eso sí que me acaba de salvar el culo, eh El que el cabrón Y el pack a punch ¿Por qué no se puede montar? Ah, porque ya está Ya puedes mejorar O sea, es así Se monta cuando mejoras la primera, creo Pues vaya puto chuscardo, hermano Se hace la animación Y se vuelve un pack a punch Eh, vale Estás arriba Tío, si le meto el disparo aquí Tampoco te creas, eh Calabuz Es mejor meterlo aquí abajo Y ya está Sí, claro, abajo ¿Cuántos puntos llevo? Tío, si disparo arma Y me cubres todo el bastón ¿Qué cojones? Que se me ha juguado el bastón Y es una comedia Te veo Te veo ¿Qué es esto? ¡Hala! ¿Eh? ¿What? ¿Qué? Dándole a la flecha de la izquierda A ver Déjame disparar a algún zombie Ah, no Esto es para revivir ¿En serio? Sí A ver ¡Hala, hala, hala! No lo sabía De hecho No les hace daño Acabo de gastarlo A lo tonto Y yo también Madre mía ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Me hago Oh, Dios Sería lo más inteligente Lo más inteligente hubiese sido Meterte en la cabina esa Y disparar Venga, súbete, 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 cala Que voy a disparar a muerte ¿Que me suba a dónde? De hecho he abierto la puerta de 12.000 Venga ¿Cuánto vale? Eh, 50.000 Madre mía Lo medio sabía Uh ¿Qué pasa? Un bonito sonido Y me da el chungo Ahorro 500 pavos Vale, puedo aguantar, eh Pero es que mira el respawn, tío Podría ser muchísimo más rápido Hostia Pedrín Bueno Pedrín Is to fly Oh, na, 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 no So high Pedrín Is to fly Que me peguen, que me peguen Te los haces en nada tú, caraplástica ¿Sí? T 35 Y más por 2 36 Pero es que no saben muchos, eh Vas a tardar 1, Venga A por los 37 Los tenemos Recargamos tranquilamente 37 Por el culo 38 Calabuz, anímame Vamos, Poker Bar 39 Vamos ahí, hostia Vamos Vamos, equipo Banco mierda Sacamos el bastonaco Le damos media vuelta aquí Y metemos un disparito Limpiamos la zona Botas Quiero correr My dream Is to run Vale, creo que si estamos arriba Sí que vienen más rápido So high Ay, lo puedo meter ahí abajo Pues supongo que Tú, tú detrás tienes un zombie Mátalo, mátalo No, que es la calavera esa No, no, pero si salen Sí, ya lo sé There is in so high Vale, 42.000 Vamos, zombies Me cago en la hostia Cómo les cuesta, eh 43.000 Ah, va subiendo, va subiendo Buena, buena recarga el calabuz Y palman Cómo no les va a costar Buah Ah, que está aquí Uy, cómo Cómo te habla Lo has visto Sí, sí, sí Movía la boca Te decía cositas, tío Y le has quitado la vida del todo Sin escucharle Eso es lo peor que puedes hacer Eh, balas Tengo aquí la vida Pues ven 44.000 ¡Vamos! Tienes tomado Por favor, hay que pasarlo ¿Qué haces? No sé, pero que no vienen zombies, tío Es que somos tan buenos Que no se atreven a venir Que por la espalda no viene Una pasada Quiero decir que puedo cubrir aquí Están subiendo bastantes ahora La espalda No, no te van Es impepinable Vamos, el disparaco Y a pastar todo el mundo Pues una chetada Oye, que de repente parece Como que se quedan bugueados En algún lado Los bastones, tío Son una chetada Oye, ¿disparas algo tú por ahí? No Ahora sí Pero por cachondeo Ué Vale 47.000 ¿Munición? Se cae Le pegas otro y se muere ¿Munición? ¿Muni? A Muni, tío Ok, zombies asquerosos ¿Vale? A Munation Así se llama A ver, hay que decir A Munation me suena de algo De la tienda de armas Del GTA Mítica tienda de armas Siempre se llamaba Munation Ya ves Bueno Ya no va a haber más disparos de eso Vamos a pagar el final Con dinero real ¿Te has dado cuenta Lo bueno es que somos jugando? Es que hemos caído dos veces Y porque hemos querido Hombre Tú has querido probar también En el fondo del mapa, ¿no? Me dicen Sí Oye, aquí está Alguien me ha bloqueado Me ha bloqueado cierto compañero Que no está aquí ¿Cuando te has caído? Sí ¿De verdad? Sí, sí, sí Fuimos los dos a por el dinero Y yo me quedé bloqueado contigo Y me caí Estoy tirando de bebida Oh, el rip Sigo tirando de bebida ¿Me dejas? ¿Para qué? No sé Por un... Yo qué sé Es medio minuto Ah, si te da la pasta Venga, va, calabuz Venga Jerónimo Hasta luego, hermano Estoy cayendo infinito Tírate, tírate Uy, no, no me da tiempo Bueno, estoy en cuenca Adiós En puta cuenca Sigo cayendo No veo el mapa No veo el mapa No veo el mapa Qué guapo está Eh, te meto un rayo Hola, hola Y estoy pegando tiros Y veo el efecto Hola, he caído al agua Ah, cuando pasa eso Se reinicia el mapa, creo O se acaba Adiós